Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en este video les estaré hablando acerca de los mejores OnePlus para comprar en estos momentos tal y como ya sabrán o si no pues se los explico OnePlus es una marca que desde sus principios se enfocó en hacer teléfonos con una buena relación calidad-precio y en sus inicios se enfocó más que todo en hacer teléfonos muy potentes a precios más bajos que los de la competencia actualmente los OnePlus tienen bastantes bastantes teléfonos, incluso ahora tienen gamas medias y medias altas así que respecto a todo este catálogo y teléfonos que podrían valer la pena de años anteriores pues si tú quieres saber cuáles OnePlus son los más recomendables para comprar en estos momentos ya casi finales del 2022, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a mi canal de YouTube es completamente gratis y me ayudarías un montón y si te gustan este tipo de videos pues te vendría bien así que no siendo más, continuemos con el video y bueno, comenzando con un teléfono que es de los más económicos o prácticamente el más económico del catálogo de OnePlus actualmente es el OnePlus Nord N205G esta línea de OnePlus Nord N es como la línea que hizo OnePlus para la gama media baja y gama baja y precisamente este teléfono es por así decirlo la gama baja de OnePlus pero de todos modos para hacer un gama baja no está nada mal para empezar contamos con una pantalla de 6,49 pulgadas 6,5 vamos con resolución 1080p pero eso sí IPS LCD y con 90 Hz de tasa de refresco pero al menos es una pantalla que se ve bastante bien que no es 720p como otras de este rango de precios sino que es una pantalla Full HD Plus y con los 90 Hz que da un buen extra ahí en cuanto al procesador contamos con el Snapdragon 480 5G que sí, es un procesador de gama baja pero para ser un procesador de gama baja la verdad es que rinde bastante bien y si no eres muy exigente puede que te sirva para las aplicaciones del día a día incluso para uno que otro juego viene con 4 GB de memoria RAM y la batería es de 5000 mAh con carga rápida entre comillas de 18W en cuanto a la cámara tiene una principal de 13 megapíxeles que esta sí que es bastante regular una macro de 2 megapíxeles y una profundidad de 2 megapíxeles y el video es hasta 1080p así que en la cámara sí no te esperes mucho pero por lo demás en cuanto a rendimiento en cuanto a pantalla y en cuanto a diseño la verdad es que no está nada mal incluso el software es bastante bueno ya que viene con Oxygen OS y bueno otro teléfono que es una buena alternativa por si no quieres un gama baja sino que pero de todos modos quieres un teléfono barato pues el OnePlus 7 Pro es un teléfono que lo puedes encontrar ya alrededor de los 250 máximo 300 dólares si lo encuentras de segunda mano en promociones en lo que sea pues obviamente el nuevo ya es muy difícil de conseguir pero lo puedes llegar a encontrar de segunda mano a buenos precios actualmente tiene una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución de 2K o sea 1440 x 3120 píxeles de tipo Fluid AMOLED con 90 Hz de tasa de refresco y con HR 10 Plus así que tenemos una pantalla espectacular con 90 Hz de tasa de refresco algo que no es común en los teléfonos del 2019 en cuanto al procesador tenemos el poderosísimo Qualcomm Snapdragon 855 con 6 hasta 12 GB de memoria RAM lo cual está bastante bien el 855 sigue rindiendo muy bien la verdad es que yo no veo ningún problema con que venga con el Snapdragon 855 es suficiente para muchas personas batería de 4000 mAh con carga rápida de 30W nada mal y en cuanto a la cámara viene con una principal de 48 megapíxeles de Sony con estabilización óptica 8 megapíxeles de telefoto así es este teléfono viene con telefoto y con un ultra wide de 16 megapíxeles y puede grabar hasta 4K 60 FPS así que la cámara la verdad es que tampoco está nada mal este teléfono no tiene notch tiene con prácticamente este si es un se podría decir que es un todopantalla verdadero y la verdad es que está bastante bien así que si logras encontrar este teléfono por unos 350 o menos o incluso lo puedes encontrar por menos de 300 la verdad es que es una muy buena opción que debes de tener en cuenta y bueno continuando con la línea de gama media el siguiente teléfono que les paso a recomendar es el OnePlus Nord 2CE 5G ya sé que nombre un poco extraño pero bueno cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas es un poquito compacto AMOLED 90 Hz con HR 10 Plus la verdad es que es una pantalla muy muy buena teniendo en cuenta que es un gama media tenemos el procesador MediaTek Dimensity 900 un procesador 5G de 6 nanómetros que la verdad es que para ser un procesador de gama media alta está bastante bien y rinde perfectamente compite más o menos con el Snapdragon 778 aproximadamente viene con 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 de memoria interna y también viene con una cámara principal de 64 megapíxeles que no es o sea no es espectacular ni tiene estabilización óptica ni es capaz de grabar a 4K60 pero está en un buen nivel o sea es una toma fotos bastante buenas y con 8 megapíxeles la ultra wide y 16 megapíxeles la cámara frontal la batería es de 4500 mil amperios con carga rápida de 65 vatios vamos eso está bastante bien buena batería y muy buena carga rápida el teléfono está bastante barato 300 dólares o menos la verdad es que a mí me parece que está un precio bueno para lo que es este teléfono y hombre la verdad es que si tú quieres probar un OnePlus por alrededor de los 300 dólares este teléfono es una muy buena opción la verdad y bueno subiendo un poco más el nivel el OnePlus Nord 2 5G la verdad es que es otra opción brutal Mediatek Dimensity 1200 la verdad es que es un procesador de gama alta que compite con el Snapdragon 870 así que están en un muy buen nivel Mediatek ahora hace muy buenos procesadores de 6 hasta 12 GB de memoria RAM la verdad es que en cuanto a potencia este teléfono te irá sobrado pantalla de 6,4 pulgadas de tipo Fluid AMOLED con 90 Hz de tasa de refresco y HR10 Plus una cámara principal de 50 megapíxeles que es la misma que tenemos en teléfonos como por ejemplo el Oppo Find X3 Pro o sea es una cámara brutal 8 megapíxeles de ultrawide no es capaz de grabar hasta 4K 60 es hasta 4K 30 así que pues que tengas en cuenta eso 32 megapíxeles la cámara frontal y batería de 4500 miliamperios con 65 vatios de carga rápida y bueno si tú quieres un teléfono como este pero aún más actual pues el OnePlus Nord 2T la verdad es que no hay muchas diferencias pero la verdad es que es un teléfono que también vale mucho la pena pues en este caso contamos con un procesador un poquito más potente pero o sea por poquito la verdad es que es muy similar pero si es un poquito más potente el Dimensity 1300 con 8 hasta 12 gigas de memoria RAM la pantalla es la misma AMOLED 90Hz HR 10 Plus y también tenemos carga rápida de 80 vatios en este caso o sea mejora un poquito también la carga rápida y la cámara es prácticamente la misma y tampoco es capaz de grabar hasta 4K 60 así que que sepas que es casi lo mismo pero mejora un poquito en el procesador y en la carga rápida así que entre el OnePlus Nord 2 y el 2T todo depende del precio si los encuentras al mismo precio pues vete por el 2T porque es más nuevo probablemente tendrá más actualizaciones y tal pero si encuentras un buen chollo por el OnePlus Nord 2 también es una opción brutal y bueno el siguiente teléfono que de hecho es una opción brutal ya que actualmente lo puedes encontrar incluso por debajo de los 500 dólares y es un teléfono que es de total gama alta es el OnePlus 9 6,55 pulgadas la pantalla la verdad es que muy buena pantalla Fluid AMOLED Full HD Plus y 120 Hz de refresco con HR 10 Plus la verdad es que es una excelente pantalla un procesador Qualcomm Snapdragon 888 así que tenemos lo más potente de Android del año pasado lo cual nos brinda una potencia espectacular 8 u 12 GB de memoria RAM 4.500 mAh de batería con 65 vatios de carga rápida una cámara principal de 48 megapíxeles y este teléfono es de los que viene con colaboración con Hasselblad así que en teoría tenemos una muy buena cámara y no solo en teoría sino que en efecto este teléfono tiene un muy buen apartado fotográfico y de video un ultrawide de 50 megapíxeles así que el ultrawide también es bastante bueno y podemos grabar hasta 8K 30 FPS lo cual nos garantiza una grabación de video espectacular y como tal en redondo este teléfono es una muy buena opción ahora si quieres un teléfono aún más tope de gama pues puedes irte por la versión Pro que también está bajando de precio en este tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles que es la misma de los gamas altas de por ejemplo el Oppo Find X3 Pro y tenemos el Snapdragon el mismo progresador obviamente y la misma carga rápida y todo pero tenemos carga inalámbrica y tenemos bueno la verdad es que es un teléfono espectacular ambos teléfonos son espectaculares y son muy similares así que depende de qué tanta diferencia de precio haya entre uno y otro y bueno ya si buscas entre la gama alta de OnePlus o sea la gama alta reciente reciente la de este mismo año pues tenemos por un lado una opción brutal el OnePlus 10T un teléfono que viene con el procesador Snapdragon 8 Plus generación 1 el procesador más potente en Android hasta la fecha así que potencia te va a sobrar muchísimo de 8 hasta hasta 16 gigas así es 16 gigas de memoria RAM 6,7 pulgadas de pantalla con un billón de colores HRS Plus Fluid AMOLED y 120 Hz de refresco una batería de 4800 mAh con carga rápida de 150W así que carga es una carga rapidísima simplemente es una carga que es magnífica carga en prácticamente 8 minutos tu teléfono así que es espectacular en cuanto a la cámara viene con un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica un ultrawide de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles y puede grabar hasta 4K 60 FPS así que este teléfono yo diría que está más enfocado a la potencia y a la velocidad de carga pero aún así la cámara también está a muy alto nivel en cuanto a la batería pues ya lo dije muy buena velocidad de carga la verdad es que este teléfono no tiene IP68 ni carga inalámbrica pero por lo demás yo diría que es un total flagship killer y el precio no está mal del todo cuesta entre 600 hasta 700 dólares así que es una excelente opción la verdad es que si te lo compras va a ser una comprasa y bueno ya si quieres lo más top de lo top puede ser OnePlus 10 Pro es tu opción este si tiene IP68 carga inalámbrica y todo lo que tú quieras y cualquier cosa que tú le pides a un teléfono de ultragama alta ese teléfono lo tiene y tiene también el Snapdragon 8 generación 1 y absolutamente todo y bueno gente esto fue todo por hoy espero realmente de todo corazón que les haya gustado este vídeo no olviden compartirlo con ese amigo que quiere un OnePlus nos vemos en un próximo vídeo